Dicho bueno Cuando el frío ataca sin avisar Así rechazaba el oído Lo que acababa de escuchar Como la sangre cuaja lenta Así mi mente tardo en aceptar La noticia que tú me engañas A mi corazón Como el sentimiento cuando estás dormido Sientes que vas a caer Así sentía tus palabras Que se clavaban en mi ser Me dio vergüenza aceptar Que sabía que no aceptabas Esta unión pero mi alma Está terca y se engaña Con mi corazón Hacerme a la idea de que tú eras mía Es como ir de bajada en una gran subida Pero tu vida es tan corta al igual que la mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Y herida vida mía Y herida vida mía Y herida vida mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Y herida vida mía Y herida vida mía Y es como ir de bajada en una gran subida Y herida vida mía Y al engresparse la piel Como cuando el río Ataca sin avisar Se rechazaba el oído Lo que acababa de escuchar Me dio vergüenza aceptar Que sabía que no aceptabas Esta unión pero mi alma Es tan terca y se engaña Con mi corazón Hacerse a la idea de que tú eras mía Es como ir de bajada en una gran subida Pero tu vida es tan corta al igual que la mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Y herida vida mía Y herida vida mía Y yo llevo en el pecho una onda herida Y herida vida mía Y herida vida mía Es como ir de bajada en una gran subida Y yo llevo en la gran subida